Gracias a los medios de comunicación que se encuentran en esta rueda de prensa y, por supuesto, mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las entidades y colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. No solamente por esta iniciativa de trasladar a los medios de comunicación su apoyo para divulgar y que la sociedad de Fuenlabrada también se movilice el próximo día 7, sino también para que personalmente, como alcalde de la ciudad y en nombre del equipo de gobierno que presido, también sumarnos a la convocatoria que desde el Consejo Local de la Mujer se hace para que los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada participen y se movilicen el próximo día 7. Han sido 70 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va del año 2015 y esto nos tiene que hacer a todos y a todas reflexionar de qué es lo que está ocurriendo. Podemos analizar, en cierta medida, que en nuestro país se hayan podido realizar avances legislativos en cuanto a defender a las mujeres contra la violencia de género. Pero no cabe la menor duda que esto no es suficiente y no es suficiente porque las administraciones públicas, en concreto los ayuntamientos, en concreto las comunidades autónomas y el gobierno de España, tenemos que impulsar y debemos obligar también a que en este aspecto haya una participación, una contribución por parte de las administraciones públicas en erradicar la violencia de género. Desde luego, quiero destacar también, en este sentido, me lo habréis oído en muchas ocasiones, las dificultades que nos vamos a encontrar los ayuntamientos de España en general con la reforma local del gobierno del Partido Popular de España que elimina las competencias en materia de género a los ayuntamientos. Y también tengo que indicar aquí mi compromiso personal como alcalde de la ciudad que al margen de ese aspecto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre va a trabajar en la medida de nuestras posibilidades para erradicar la violencia de género en nuestra ciudad y contribuir también, con lo que siempre he dicho, de esa rebeldía ciudadana que se tiene que expresar el próximo día 7, contribuir también a que esta violencia que existe en nuestro país hacia las mujeres se erradique en todo momento. Por lo tanto, el protagonismo en este caso es de las asociaciones, el protagonismo es del Consejo Local de la Mujer, pero no quería perderme esta rueda de prensa para indicar mi apoyo personal y el apoyo del equipo de gobierno que presido a la convocatoria del próximo día 7. Y que este llamamiento también se haga extenso al conjunto de la ciudadanía de Fuenlabrada para que el grito de Fuenlabrada en contra de la violencia hacia las mujeres se pueda poner de manifiesto el próximo día 7 en la ciudad de Madrid. Termino instando a todas las entidades ciudadanas de Fuenlabrada, no solamente a aquellos colectivos que trabajan en el tema de la igualdad, que también hagan un llamamiento a todos los pertenecientes a estos colectivos para que sus afiliados, sus gentes simpatizantes puedan participar en esta próxima marcha y en que todos podamos contribuir a erradicar de una vez por todas esta situación que se vive en nuestro país y que realmente nos está llegando muy de lleno a nuestro corazón diario en cuanto a nuestro trabajo. Por mi parte, nada más. Lo que quería es estar aquí presente. Sabéis que vais a seguir contando con el apoyo de este humilde alcalde y dentro de las posibilidades vamos a hacer una importante movilización para que el próximo día 7 se llenen las calles de Madrid con ese grito de rebeldía ciudadana contra esta violencia hacia las mujeres. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.